Bueno, ustedes saben, el Congreso nos dice bien claro, hay que ir a las primarias, ¿no? Hay que... seguramente van a proclamar candidatos también, que están en su derecho, ese partido político. Pero uno de los temas que hemos tocado el día lunes es que vamos a pedir el cambio de varios artículos de ese estatuto mal elaborado por cocaleros del Chapar. Mire, señores, hay un artículo que cuarta el derecho a la participación a muchos jóvenes, a muchos de ustedes, porque dice que para ser algo, candidato a algo, tienes que tener algo más de 10 años de militancia. ¿Qué les parece? O sea, nadie va a poder participar, excepto los viejos políticos que están ahí dentro de ese movimiento al socialismo del Chaparri y el resto de la gente. Y la otra mentira, ustedes escuchan todos los días, señores vecinos, el movimiento al socialismo es de las organizaciones sociales. ¿Sabe qué dijo ayer el expresidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani? Que no van a participar las organizaciones sociales, no va a participar autoridades, que solamente la militancia va a estar en ese Congreso del Chaparri. ¿Qué les parece? Al discurso maneja que las organizaciones sociales son dueños del instrumento. En la realidad, no es así. Yo quiero decirles, pregúntenle a la señora Vilma Lanoca, ¿de qué organización social viene? ¿A quién se presenta? Ahí está una de las mentiras, puestos a dedo, candidatos que han pagado plata para ser concejales, asambleístas o diputados. Ese es el movimiento al socialismo del Chaparri. Es una vergüenza. Se pregunta, en tiempos neoliberales, cada semana teníamos un muerto. Con Gonzalo San Luzada, con Banzer, con Tutu Quiroga. Con Tutu Quiroga teníamos un solo día, tres muertos a nada. Por eso digo, más se paraba en la lucha, los dirigentes más se paraban en la lucha, ampliaban los congresos, que en el Chaco, trabajando. Yurie merece. Creo que es el argumento que dieron para que sea la zona del Trovo y Chabamba. Está garantizado por norma, por constitución. Hemos repasado algunos códigos de procedimiento, se llama constitucional, totalmente garantizado. Y se va a realizar. Estamos organizando ya una primera reunión de las seis federaciones como garantizar el Congreso. Esperábamos con brazo abierto a delegadas, delegados. Y direcciones departamentales en siete u ocho van a encabezar, y aquí aprovecho esta oportunidad. Delegados. Titulares tienen que ser legalmente inscritos en el MASI-PSP. ALMASI-PSP, que está enregistrado en el Tribunal Supremo Electoral. No algún compañero que lleva dos, tres, cuatro, cinco credenciales. En algún momento, sacarse como panfleto credencial, lamento mucho, no es ese problema. Los dirigentes departamentales, más sus federaciones. Si sus federaciones siguen instrumentos políticos, porque lamentablemente en algún departamento, un congreso provincial, que ya dijeron, somos apolíticos, entonces no hay nada que colorear con esa provincia, con esa ejecutiva, ejecutiva. Si son apolíticos, ahí va a encabezar el dirigente provincial del MASI-PSP, o va a encabezar el dirigente de la sección municipal del MASI-PSP. Nos está llevando a algunos, ¿no? Hay que ser apolíticos. Si son apolíticos, ¿para qué van a ser políticos? Ah, ahí está la estructura del MASI-PSP. Y en la estabilidad de la convocatoria, si la confederación de algún sector social, en su congreso, o en su ampliado decide, nosotros estamos en el MASI-PSP, tiene sus delegados titulares por convocatoria. Y los dirigentes, si están legalmente inscritos, si no están inscritos, no son delegados titulares. Entonces, creo que es un lindo debate, pero eso, esta provocación de algunos grupos nos obliga a orientar, la gente está mucho más convencido. Me informé ayer, anteayer, que la única de Santa Cruz en su ampliado decidió congreso en la OKI. Ayer, creo, anteayer, anoche me llamaron de la zona de Caranavi, decidieron congreso en Trópico de Cochabamba. Todos decidiendo orgánicamente. Y ahí arriba, algunos viceministros, repito, o ministros, más también viceministros, diría, autoridades nacionales, rechazando, desconozco de dónde vienen. Algunos seminaristas, algunos adanistas, repito, no están rechazando. Hemos recuperado, pero que se opongan, tal vez, recordando sus viejos tiempos, para que hay fracaso en este momento político. A los compañeros de base, a los verdaderos militantes que sienten por la patria unidad, unidad, y cómo hacer fuerza a ese gran congreso. Va a ser histórico. Estamos haciendo congreso en otros tiempos. Aquí vamos a conocer a quiénes somos grandes radicales contra el imperio o quiénes son los llamados innovadores que solamente están por intereses. No son de convicción, sino son de ambición. La diferencia es quiénes son de ambición y quiénes son de convicción. Ese es el encuentro que tenemos al interior del MAS y PSP. La alcaldesa de la ciudad del Alto lamentó que la dirigencia del movimiento socialismo no quiera salir de su zona de confort y no efectuar su congreso nacional en cualquier otra región que no sea en Cochabamba. Cuestionó que esa medida se deba a que quiera forzar la proclamación de Evo Morales como candidato para las elecciones generales de 2025. Qué lamentable. Mire, yo creo que el MAS está equivocando el camino en cuanto al tema de poder hacer en diferentes lugares. No importa el alto. Podrían haberlo hecho en Santa Cruz, en Tarija, en Pando o en otro departamento. ¿Por qué siempre lo quieren hacer en el trópico? ¿Por qué quieren amañar su congreso? ¿Por qué quieren nuevamente proclamarlo como candidato? ¿Cuál? Yo creo que se tiene el miedo de salir de su zona de confort y salir afuera para demostrar cuál es el poder que ellos tienen. A mí me lamenta mucho. No tiene que por qué hablar del estatuto, no tiene por qué hablar de lo que es el congreso. Más al contrario, usted preocúpese de su partido, preocúpese de hacer gestión en la ciudad del alto. Usted es paniseño de que en vez de trabajar hace viajes de turismo. Usted responda de las compras de luminarias que tiene hoy el alto, un sobreprecio. En ese sentido, por otro lado, también queremos pedir, con mucho respeto, a los exdirigentes que estén hablando del congreso. Ustedes ya han tenido su oportunidad, su momento, y hoy tienen que preocuparse de su partido y preocuparse del trabajo que tienen que hacer en base a lo que ustedes hablan. Ayer, ayer, ayer en el alto, claro, por derecha, por indefensa, pero sobre eso, algunos dirigentes, cuando ellos estaban en el golpe, a la derecha, a la señora Bautista, a los ministros han recibido. Esos dirigentes no sirven, no se lo puedo decir en sus caras, y se los digo desde aquí, porque ellos tienen que meterse en nuestro instrumento. Nosotros somos masistas, aquí los que estamos comprometidos, los que hemos trabajado consecuentemente, somos masistas, y nosotros tenemos derecho a decidir cómo se va a llevar el congreso, y quién va a ser nuestro presidente nacional, y quién futuro presidente de la región, de Bolivia. Nosotros los militantes decidiremos juntamente con el pueblo boliviano. Los dirigentes de ahí están, los dirigentes, la base, el pueblo, está detrás de nosotros, hermanos periodistas. Yo eso quiero decir. El dirigente va a hablar cualquier cosa, eternizados en mi ciudad del alto. Nunca cambian, nunca llaman sus congresos, sindicales. Yo he sido dirigente, yo te digo hoy día, te quiero aclarar, Marcelo, Marta, no sé quién es ese, se está apoderándose de la corp, habla hoy día del instrumento. Ellos son de Jaya, ya. Cuando en 2021 ellos han formado Asamblea de la Autenidad, a nosotros no nos pueden someter, porque ellos son de Jaya. Antes eran del gobierno golpista, ahora son de Jaya. A ver, el día lunes en la tarde he sido invitado a una asamblea, una reunión tipo asamblea de varias organizaciones sociales, ¿ya? Estaba la COP, estaba la Central Obrera Regional del Alto, estaba la FEJUV del Alto, Greniales del Alto, estaban las 20 provincias, había gente de la CSUCD, cocaleros de los yungas, gente del COFECAI, cooperativistas mineros, mineros asalariados, había gente de los nueve departamentos, donde he sido invitado y ahí he tenido que apoyar una decisión que han tomado. La decisión que se ha tomado es que se va a llevar adelante el verdadero congreso, el congreso del verdadero proceso de cambio, acá en la ciudad, la gente, los fundadores, ah, me olvidaba, estaban fundadores del movimiento al socialismo, en esas asambleas, van a llevar adelante este congreso, ya este congreso que prácticamente, ¿por qué apoyé yo? Porque, por lo menos, que sea pues algo, después de los casi 20 años de la masacre de la guerra del gas, un justo reconocimiento, llevar adelante un verdadero congreso, de un verdadero proceso de cambio, que va a ser en la ciudad del alto, y qué mejor, había gente de la OPEA, y ofrecieron sus ambientes, por eso, qué mejor, en nuestra casa de estudios, que tiene la ciudad del alto, se va a llevar adelante el congreso, en la OPEA, el 2, el 3 y el 4 de octubre, si mal no recuerdo, va a ser en la OPEA, y obviamente, han decidido invitarse a nuestras autoridades, va a estar Lucho y David, va a estar segura mucha gente del parlamento, va a estar segura, bueno, todas las organizaciones sociales, y de seguro, el pueblo alteño, nosotros, como gente que hemos luchado por las reivindicaciones nacionales, vamos a estar también en ese congreso, apoyando, a que se lleve adelante un verdadero congreso, de un verdadero proceso de cambio.